No son buenas noticias las que estamos pasando, porque además de la incapacidad del gobierno de encarar y de enfrentar los problemas que tenemos, tenemos mal tiempo y todas estas cosas, ponelo a don Jaime Hernández, porque es muy, muy peligroso lo que dice. Bueno, lamentablemente el año 2022, que ha concluido para lo que son los cultivos de rotación con soya, como es el maíz, sorgo, trigo, girasol, chía, que se siembran, ha tenido afectaciones considerables por una sequía prolongada que se dio a partir del mes de mayo, junio, julio, donde no hubieron las precipitaciones fluviales y eso afectó el normal desarrollo de estos cultivos, con consecuencias de una disminución en la productividad y obviamente eso una menor producción. Teníamos previsto por lo menos alcanzar una producción de dos millones de toneladas de granos de estos cultivos, que es una cantidad muy similar a la campaña de invierno 2020, que fue una campaña normal, pero lamentablemente hemos tenido una producción de apenas un millón cincuenta mil toneladas, es decir, que hemos producido novecientas cincuenta mil toneladas menos de lo que teníamos previsto. Y obviamente, principalmente en lo que es sorgo y trigo. Y eso, traducido ya en términos económicos, ha significado una disminución de ingresos de cerca de trescientos millones de dólares para los productores y para toda la cadena productiva de alimentos, porque eso también es importante señalar. No solamente se ve perjudicado el productor, sino toda la cadena, todo lo que viene a ser el sector de transporte, proveedor de insumos, servicios maquinarias. Y eso es lo que ya se ha cuantificado en términos de lo que viene a ser la campaña de invierno. Aún nos falta establecer cuál ha sido la afectación con el tema de la soya, que está en pleno proceso de cosecha, la soya de invierno, en el norte integrado, pero con seguridad que también ha habido IVAT, vamos a tener menores rendimientos a los esperados. Sin embargo, bueno, vamos a esperar que concluya para hacer una evaluación objetiva al respecto. Ya en lo que viene a ser la campaña de verano, estamos retrasados con la siembra, tanto de lo que es principalmente soya, maíz y sorgo. Normalmente, en lo que es la soya, al mes de noviembre nosotros solíamos tener un avance de por lo menos un 50% del área y actualmente estamos cercanos al 20, 30%. Sin embargo, si nos lloviera en estas semanas, las próximas dos semanas, tenemos la expectativa de que podemos cumplir con las estimaciones que tenemos de siembra. Que en el caso de la soya es de 1.180.000 hectáreas, en el caso del maíz 120.000 hectáreas y el sorgo 50.000 hectáreas. Confiamos en que, bueno, tengamos las lluvias estas semanas y con eso podamos concretar la siembra de esta superficie porque es lo que va a permitir garantizar la producción de estos granos que son tan importantes para otras cadenas alimenticias como viene a ser la cadena vícola, porcina, lechera y de carne de res. Y no solamente eso, sino también para tener excedentes que van a permitir que se pueda destinar a las exportaciones y con eso generar divisas para el país. No olvidemos que al mes de septiembre, solamente en lo que es el sector oleaginoso, se han generado cerca de 1.600 millones de dólares por exportaciones y consideramos que ese es un aporte significativo para la recuperación económica del país. Mierda que está mal esto. Pero ¿sabes qué? Nos van a querer echar la culpa por el paro. Y pongámoslo claro, el paro no deja de ser perjudicial, se ha perdido una buena cantidad de dinero, sin duda, pero no los 300 millones de dólares menos que tenemos por la sequía. O sea, equilibriémonos y veamos exactamente el problema que estamos teniendo y es muy grave, muy grave. Y el gobierno no atina a nada. A ver, Jaime Hernández, conversaciones con el gobierno. Dale. Cualquier situación que afecte un normal desarrollo, digamos, de la actividad productiva es con seguridad perjudicial. Ya sea por efectos climáticos adversos, como viene a ser la sequía, ataque a plagas, o por conflictos sociales que se puedan presentar. Sin embargo, creemos nosotros como sector productivo que tenemos que avanzar de forma positiva en poder encontrar soluciones a todos estos problemas que se van dando porque es prioritario que el sector siga produciendo, porque eso es lo que garantiza alimentos para el país. Y en el caso de los efectos climáticos adversos, se puede ir avanzando en poder ir encontrando soluciones, por ejemplo, con el acceso a la biotecnología. Nosotros venimos insistiendo hace años y hoy por hoy es una realidad. Hay afectaciones por sequía, pero también hay tecnologías que le pueden ayudar al productor a mitigar estos efectos climáticos. En el caso de nuestro gremio, como ANAPO, nosotros ya le hemos presentado al gobierno nuestra solicitud de evaluación y aprobación del evento en SOIA HB4, que es precisamente con tolerancia a sequía. Y estamos esperando que podamos de una vez avanzar en ese proceso de evaluación en el marco de lo que viene a ser el Comité Nacional de Bioseguridad y el reglamento que está vigente. Asimismo, recientemente, en septiembre, también hemos presentado toda la documentación técnica y legal para que podamos avanzar con la evaluación y aprobación del evento en trigo HB4, que también es tolerante a sequía. Entonces, son acciones claras, contundentes, del sector productivo hacia el gobierno. Y corresponde que el gobierno también ponga de su parte para que se pueda avanzar y le pueda permitir a los productores tener acceso a estas tecnologías que son tan importantes para precisamente mitigar estos efectos climáticos adversos que se vienen dando de forma continua en nuestro país. Lo que en estos momentos consideramos que debe ser una prioridad para el país es que precisamente se retome una agenda productiva en la que tanto el sector público, tanto el sector privado, podamos de forma conjunta establecer acciones concretas que precisamente nos permitan generar condiciones adecuadas para que el sector productivo pueda producir los alimentos que necesita el país y se puedan generar excedentes. No hay otra forma. Es imprescindible retomar la agenda productiva para que de esa manera podamos avanzar hacia una reactivación tanto en lo productivo como en lo económico. El problema es que Arce está mancha con el sector. Arce es pues enemigo de Santa Cruz. No nos quiere. ¿Qué le van a hacer? El evento HB4 lo presentaron hace seis meses. Por lo menos, ¿no? Por lo menos seis meses. Por lo menos seis meses. Para Soya. Resistente a la sequía. No va a haber lluvias grandes. Ojalá haya alguna hasta el mes de marzo. Y Arce sigue con el problema encajonado creyendo que así lo va a hincar a los cruceños. ¿Qué? ¿Cuál es su necesidad? Mierda, qué inutilidad. Pero ¿sabes qué? Mierda. Pero es la inutilidad que camina. ¿En serio? ¿No importa? ¿En serio? ¿Todavía van? Ahora, he visto un spot de televisión. Cuando hay todo para comprar y te alcanza la plata, significa que estamos bien. ¿Bien de qué? La propaganda hace decir que Luis Arce es brillante. La propaganda dice que Sacorrojo se ve muy bien vestido con esos colores. La propaganda decía que Evo Morales era Choco y Dos Azules. Por favor, hombre. Paren con la propaganda. Paren con la mentira porque ya esto es inaguantable. Nos vamos a caer borrón. Y cuando estemos en el suelo vamos a decir es que la derecha, la derecha es la que... Puta madre. Es la incapacidad de... Ni siquiera de la izquierda ni nada. Es la incapacidad de Arce. No es la incapacidad de la izquierda ni esta cosa porque no existe en el país eso. Lo que existe es un mal gobierno. Estamos entrando a un momento... Mierda, y no son más que dos años de gobierno. Puta que nos va a ir mal. Mierda que nos va a ir mal. Vámonos al corte y ahorita venimos. No. No. Recerte. No. 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 Gracias.